A lo lejos se acerca una manada que se anuncia como la más salvaje de todas. Viene dispuesta a dominar lo agreste de esta inhóspita selva para conquistar el gran tesoro escondido de la jungla teatro. Al sonar de los tambores, la jungla reúne a sus habitantes para enaltecer a aquel que por su ferocidad, valentía y atuendo, logre sobresalir. Pero no será nada fácil, ya que este millonario tesoro es custodiado por dos feroces seres la hiena y la madre sauce, quienes solo permitirán que el mejor tome posesión del mentado tesoro. Prepárense, porque en esta estampida solo sobrevivirán los más valientes y feroces. Sean todos bienvenidos a la jungla teatro. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Y la cumpla llamada a su pueblo para que quede que se den a todos. Y se nació súper barato, porque eso es cada uno que vendían los dos de si perderles la cuda. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! Nosotros mirábamos a mi vida. Este año no tienes el servicio de mujer tan sola. Porque yo soy la madre SAUCE. Y estoy aquí para besarte porque chidoso, o santoso como tú, se lleve en mi hogar el medio que guarda las sedas de ellos. ¡Jajajaja! No se le da la respuesta. O sea, que no se le da la respuesta. ¡Jajajaja! 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 La regla de la reserva ya está de fuerza. Cualquier persona que quede hasta aquí con fuego polvo o algún fuego biotécnico será responsable de aquí. a usted y a usted por lo menos. También quiero decir que esto es un concurso para la gente que guarda. No para mi hija, que van a desrepar en sus redes sociales y van a tratarle mal el invito. Entonces, que si quiere pasar con las burlas esta vez que tiene que aguantar si lo que tenemos es decir así que, porque somos el mejor carácter de la tienda de hoy es que hoy se llevará 6 millones de pesos en el perrito con un par de pesos que tenemos que ver así y es que paro, que quisiera entregar todo el dinero todo se ha dispuesto día 168 díganme, saliendo heridas y muchas ganas de triunfar y ganarse el premio y pase el primer participante el pronunciado 127 gracias, el público puede decirse que el auce va 유eta hay un fuerte esa el duro substitute el duro el duro el duro 159 milio de la sepa 73, Hombre Fumla El padre me movó de trabajo. Tiene una melodía, se me gustaron en mi vida, se me puso en el punto de la casa. Como ella me ha dado. Máscara de la muerte. Ay, no, no, no. El río derecho, el río derecho. Eso es la de la casa. Eso es la de la casa. Lo que haces fue el fondo de los jugos. El padre. Eso es la curiosity. Un piso primero. Misú, nivel, toda la casa. Gracias Lo mismo, no déjate de la paz, por favor no resisten, pero eso lo hemos visto antes, ¿no? Lo hemos visto en el colegio, eso no es lo que es la distancia de los sexuarios. Yo no tengo el tenor, yo no tengo el tenor, yo no tengo el tenor, yo no tengo el tenor. Yo no tengo el tenor, yo no tengo el tenor. La regla del pelo. Yo no tengo el tenor, yo no tengo el tenor. Yo no tengo el tenor, yo no tengo el tenor. Yo no tengo el tenor. ¡Aquí está en el cielo, vamos a poner una bola! ¡¿Qué haces?! Igual que se viene de Colombia, pobre. ¡No, no hay ni usa! ¡No, no hay ni usa, no hay ni usa, no hay nada! ¡A mí me da de veces como... ... rana de finita! ¡Dale, que ni la llana! ¡Angel, que la sepa! ¡Aquí está en el cielo! ¡¿Qué dicen ustedes?! ¡Vamos, mi público al cielo! ¡Vamos, mi público al cielo! ¡Aquí está en el 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 cielo! ¡Mi amor! ¡La ciencias de la secuela está faltando! ¡Ya estamos en el cielo! ¡Se está faltando! ¡Ay, ¿vale? ¡Mari nietos en el cielo! ¡Mari nietos en el cielo! ¡Ya estamos en el cielo! ¡Aquí está en el cielo! ¡Vamos, mi público al cielo! ¡Vamos! ¡Refolución de las cuebras! ¡¿Hablon, maje de los muebles al cielo! ¡Hola, jay! ¡Que paso! la voz no 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 gracias 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 vamos a otra vez señorita Señorita Valle Esto se encuentra a los discurso que le hagan estar a mi cabeza de la misma Ay, jajajaja Y de la otra caridad ¡Aquí de la costa! ¿Se queda o se va? ¡No! ¡Sí! Lo excuso que tenga siempre por acá una maquita en este cuerpo ¡Sí! ¡Se queda también de repente, no! ¡No! Este tan es de una drogía porque siento tanminido ¡No, no, no, no! No, ya no estáis, no, no, no! ¡Ya lo sabéis! ¡Llega el ataque de la cobra! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Leopardo! Leopatova Lanzaba el chico Cuando te cambien Es un reto de la casa Muy bien ¿Qué dicen ustedes? ¡Bien! ¡Eficientes! ¡Bien! 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 ¡Lo mismo! ¡Que antes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora me parece que no hay que ganar este puto! ¡Bien! ¡Déjecame, mi hermano! ¡No, mía! ¡Aquí es que está bien! ¡Aquí está bien! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Panadas en pijama! ¡Ay, no! ¡Eso es como cielo! ¡No es justo, tío! ¡No es justo, tío! ¡Piola! ¡Ay, Dios mío! ¡Los niños gustan todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Es parte ahí! ¡Ay, no! ¡Pasa derecho! ¡Echo! ¡Echo! ¡Derecho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios de las cuplas! ¡Dios de las tres, de mi viejo! ¡Gracias! ¡Dios de las cuplas! ¡Dios de las cuplas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios de las cuplas! ¡Las cumplen esa con esta mone! ¡Ay, Dios no te crees! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué te lo dijo todo? ¿Papá? ¡Alcohones, órganos! ¿Alcohones qué? ¡Malcohones! ¿Quién te abre la bucla? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? ¡Metamorfosis! ¡Galias! ¡Al derecho! ¡Al derecho! ¡De fin de la bucla! ¡Fuera! 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 Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? ¡Lobos! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Es esto! ¡Mira de este mes, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Lobos! 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 Hoy uno, después de Alcán de Habulga ¡ medications! Depreador de Habulga Lo mismo de antes, gracias. Al menos debemos usar un poco de textura el grupo de toques, pero bueno, bueno. Llega, y, gol. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡No te impugno! Llega el chamán. Esto lo voy a poner en un poco de las caracas. Gracias. ¡Cantina, Rosa Misteriosa! Y los zapatos, listo vestido, pero me voy a escuchar, 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 pero me voy a escuchar. ¡Ah, me voy a escuchar! ¡Vox, oye! ¡No, por su voz! ¡No! ¡Qué es lo que con esto lleva acá en el cuerpo! Esto lo tiene que hacer, tía. ¡El cuerpo! ¡Papá! ¡Potre, gano, chulo! ¡Papá! ¡La idea es que no hay nada más que los juegimos! ¡Papá! ¡Mierda! ¡Ah, diganlo ustedes! ¡Gracias! ¡Apenea! ¡Ahora es todo lo que sería un trabajo! ¡Papá! Chicos, por favor, y se manda por esta cosa que me gusta como el pantalón de Cristo. Sainz, Zeta. Sin palabras. Así que se firmó para nosotros el año pasado. Simón, el peón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero ya sabes? Pronto chico Sí No, pero ya no hagas No, ya no hagas ¡Fuera! ¡Hombre Ano! ¡Oh sí! ¡Aguien! ¡Aguien, venimos con compañeros! Y ahora queríamos Vamos a empezar Nos metemos un momento Como cada año sucede Vamos a cantar ¡Fue Eva! ¡Fue Eva! Vamos, fuera Eva y Eva Estoy viendo las heterogéneas ¿Qué es lo que está pasando con tu pareja? ¿Qué? ¡Sábio! Diga que eres un monstruo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Buena! ¡Familia! Pero una familia de cabezas es buena madre. ¡Sí! También hay que contarme. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con tu pareja? ¡Sí! ¡Suscríbete al amor de la cubna! ¡Argues el rio! ¡Ah! ¡Este sería como para los papi, no es muy divertido! ¡Agros, sikus! ¡Y los pasos de años, gracias! ¡Sí, para la fe! ¡Yos a la cubna! ¡Suscríbete al amor de la cubna! ¡Sí! ¡Yos no le hagas! ¡Sí! ¡Y los pasos de años, de asci Genau! ¡Las no necesito el recenso de mí! ¡Vamos a un leal! ¡Suscríbete al amor de la cubna! 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 ¡Agros, sikus! ¡Papar calling! ¡Vamos a un leaval! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ven a la comunidad! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vale atrás! ¡Vale atrás! ¡Farri y mi amigo! ¡Farri! 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 ¡Ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Los cuerpos! ¡Las pájaras! ¡Las pájaras! Donde se lleva a la derecha antes de la otra va a matar No, 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 no No me creo orno A Nada me tal y hasta en 50 de mayo no voy a cantar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Bueno... Ahí está la gente, ¿no? Hay que apoyar el gente, pero no se le van a usar la mensaje, ¿no? Dice el doctor Martin Y esto cae aquí ¡Ay! ¡Niño salvaje! ¡Más niños! ¡Muchas mujeres! ¡Muchas mujeres! ¡Muchas mujeres! ¡Muchas mujeres! ¡Muchas mujeres! ¡Muchas mujeres! ¡Pinto de pétala! ¡Ay no! ¡Lo mismo de las dos! ¡La más gara de los mil pesos! ¡No! ¡Necesitamos la pena que se apague las detenciones que tienen en la traducción de la obra! ¡Sí, yo me acuerdo! ¡Cierto! ¡Ay! ¿Qué? ¡Signo! ¡Se quema o se lo da? ¡Cierto! ¡La punicera y soledad! ¡No, no! ¡Los musicos no los pegamos! ¡Muchas mujeres! ¡Muchas mujeres! ¡Muchas mujeres! La lámpara. La lámpara. Porque aquí es otra cosa. La abuelita. La casa de la abuelita. La casa de la abuelita. La abuelita. La abuelita. La abuelita. Y la abuelita. La abuelita. La abuelita. La abuelita. La abuelita. Tiene un poco de. Guaya de la sepa. Guaya va el siguiente. Guaya, el salado para el patalón. Besame cómo. Besame cómo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Caroto Gay! ¡Caroto Super Gay! Bueno, ¿no es todo? Bueno, ¿no es todo? ¿No es todo? ¿No es todo? ¿No es todo? Pero no, ¿no es todo? ¿No se sabe antes? Bueno, ¿te has tenido otra propuesta de contador? Porque ahora vamos a llegar a uno de los miembros de esta mañana Mientras de que os saludo se coge ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El primer lugar Los primeros cinco lugares Reciben boletas para el concierto de Yuri Este sábado 16 de noviembre En el Coliseo Cubierto El Campín Fun Factory Juguetes para adultos Entrega kits con productos de su marca A los tres primeros lugares Productos disponibles en la tienda Byteatron Lady Gaga y La Riviera Entregan kits con su fragancia Fame A los cinco primeros lugares Los primeros cinco lugares Reciben boletas especiales para el concierto de David Guetta Este viernes 8 de noviembre En el Parque Jaime Duque Teatron de película Entrega premios en efectivo Al quinto lugar 500 mil pesos Al cuarto lugar Un millón de pesos Al tercer lugar Un millón quinientos mil pesos Al segundo lugar Dos millones de pesos Y al primer lugar Seis millones de pesos Además Bonos de consumo Para todos los participantes Ya la jungla ha decidido Llamo en este momento A los finalistas Se acercan por este lado del escenario Mucha atención Por donde estoy yo Se acerca el número Ciento cincuenta y ocho PUS Se acerca el número Ciento cincuenta y tres Tres El número siete Tratón de la cunha El número ciento tres King Kong El número ciento tres Seis Simón el león El número treinta y uno Malplumba El número ciento cuatro Hombre y Lightboy El número siete cuatro El número 100 por el Dios. Puede para mí. Y el número 44. Fauno. Se acercan por el grado por favor. Un, tres, tres, cuatro, chicos, simón, de vos, mayúscula, o preámbulos, familias, niños, pues, 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 pues. Y el fauno. El número 100 por el Dios. La cuna es que creo que no vayamos a escuchar este ruido que viene de lo más profundo. Así es, y es que esos cantantes sí lo hacen de verdad. No dudes de niños ni de amigas que no se quieren y los sí viven, que vivan a nuestra ciudad y hasta que todo el mundo la actúa en el vivo. Es el cantante de los niños sí lo van a hacer. El son al 100% nacionales de MTV, de los Rivas, de El Espano y Diablo. ¡Los aplámonos con un buen aplauso! ¡Losào! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 no va a llegar a los chicos no llevesンcon, deten muy joking vamos con los chicos y almost oye endos las cosas entonces aqui no importa ya si ende no importa no Taliban nationales de aquí yo no dije familia del università aquí oh Students worshipitt está aquí oh istromán American sacred oh Cause vigilant vamos desde Wesley Quiero escuchar las barras individuales, cuando no llegue a cada finalista, quiero que vea un paso al frente. La gente por ahora va un poco hacia atrás, vamos todos un poco hacia atrás, y quiero que vea un paso al frente, y quiero escuchar la barra del número 158, la barra del club. Ahora que le escuchan la barra del grado de la punta. Ahora que le escuchan la barra del grado de la punta. Aquí está la barra del grado de la punta. Aquí está la barra del grado de la punta. Ahora que le escuchan la barra del grado de la punta. ¡Ahora! ¡Ahora! La barra de la mariposa. ¡Bien! 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 ¡Aguas! ¡Lavar el poder de tu espíritu! ¡Presa! ¡Vamos a tomar! ¡Cuáles van a traer el álbum! ¡Aquí! ¡Vamos a traer el álbum! ¡Aquí! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar la voz de la cepa! ¡En esta nota sale! ¡En esta nota sale el dragón, Simón y el pauco! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias por este adicto! ¡Y continuamos con la nota! ¡Vamos a ir perseguiendo quién es el mejor! ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez sus favoritos transito no desocupan el escenario! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos ahora con la banda de... ¡Silencio! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo, la banda de... ¡UK! ¡UK! Ahora quiero escuchar la barra de Riz Como una barra de King Kong Ahora quiero escuchar la barra de la Mariposa Y ahora quiero escuchar la barra de la Mariposa Seguimos con la barra de la Mariposa Y ahora quiero escuchar la barra de la Mariposa Y ahora quiero escuchar la barra de la Mariposa Y ahora quiero escuchar la barra de la Mariposa Y ahora quiero escuchar la barra de la Mariposa Y ahora quiero escuchar la barra de Riz La barra de la Mariposa La barra de Luz de Álvaro La barra de la Mariposa La barra de la Mariposa La barra de la Mariposa Y ahora quiero escuchar la barra de la Mariposa ¿Qué es el símbolo de Cegra? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, bueno, ustedes un público maravilloso, pero que son como las dos ciudades. ¡Aquí ya tenemos saludos y con la presentación del seminario en este momento están los 11 millones de pesos en efectivo! ¡Vamos con la banda de PRIX! ¡Vamos con la banda de TIPPOR! ¡Vamos con la banda de TIPPOR! ¡Vamos con la banda del OPECANBOL! ¡Vamos con la banda de la PUNIDA, NICHO! ¡Vamos con la banda de PRIX! ¡Vamos con la banda de TYA! ¡Vamos con la banda de PRIX! Una arada de POPECANBOL! y 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 ¡Suscríbete al canal!